Con 60 votos a favor, Aitor Mira se ha convertido en el candidato a delegado de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, más votado en las elecciones celebradas en la UPV. Después de este proceso que se ha hecho bastante largo, además, hemos invertido mucho esfuerzo y, bueno, al final hemos obtenido unos buenos resultados, con una participación muy alta, lo que siempre ayuda, ¿no?, que todo aquel que tenía derecho a voto, el 89% ha participado, lo cual es una cifra que te respalda mucho como candidato y como delegado electo. Aitor Mira Abad ha cursado el grado en Ingeniería Civil y, en la actualidad, el Máster Universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Su interés por la representación estudiantil le impulsó a entrar en la delegación de su escuela como coordinador y durante los últimos dos años ha ocupado el cargo de secretario de la Delegación de Alumnos de la UPV. Quiero hacer de mis cuatro años de grado algo más que cuatro años de estudio. Y para eso siempre también esta es la manera de facilitarlo, no solo ya de hacerlo a nivel personal, sino de posibilitárselo a todo el mundo, está en mi mano hacerlo. He estado, como has comentado, en mi escuela activamente hasta hoy mismo, nunca me he desvinculado tampoco porque pienso que no debo perder esos orígenes. Pero, por supuesto, a raíz de mi participación en la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica como secretario fue cuando coges esa visión global de la universidad y cuando te animas de verdad a querer ser ese representante de alumnos. Como máximo representante de los estudiantes de la Politécnica se ha propuesto que todos los alumnos de la UPV tengan la posibilidad de participar en el día a día de la universidad. Las becas o la flexibilidad de los estudios con el trabajo son otros de los puntos incluidos en su programa que defenderá durante los próximos 12 meses. Desde mi punto de vista y desde todo el equipo que represento, no facilitar eso sino posibilitarlo. Que todos los alumnos salgan de aquí no solo con un grado, sino con una experiencia personal que les haga como personas maduras, responsables y que sepan adaptarse a todo. Tenemos un potencial muy grande en esta universidad y tenemos que abrirlo no solo a los estudios, sino a muchas más facciones. Según el calendario electoral, la proclamación definitiva de los resultados de las elecciones a delegado de alumnos de la Universitat Politècnica de València tendrá lugar el próximo miércoles 16 de diciembre.